El mes de junio pasado tuve la oportunidad de estar en Medellín, Colombia. No fui a predicar esta vez. Se presentó la oportunidad de ir a sentarme a escuchar a unos ministerios que han venido impactando positivamente a América Latina. Y tenía yo el deseo de escuchar y de conocer lo que Dios está haciendo a través de estos ministerios. Y uno de esos ministerios es el doctor Juan Balistrieri. Él es argentino. Algún defecto debía tener, ¿verdad? Espero que nadie... ya la regué en algunos lugares. El otro día me puse a hacer chistes de argentinos y estaban tres matrimonios argentinos. Se salieron. No, no es cierto, no se salieron. Me soportaron, pero bueno. El doctor Juan Balistrieri estaba compartiendo, y la verdad es que el tema que él estaba desarrollando iba en otra dirección, pero repentinamente dijo una frase que me capturó la atención. hizo referencia a un problema, dijo él, un problema grave, así lo definió, que hay en la iglesia contemporánea, y hablaba de la inmadurez. Pero cuando mencionó la inmadurez, dijo él, y quiero aclarar que lo estaba haciendo nada más como una referencia, preparando el tema que realmente compartiría. Pero cuando mencionó la inmadurez, se refirió a ella como un cáncer, que está carcomiendo, literalmente, mucho de lo que Dios quiere hacer en el tiempo presente. Y cuando él se refirió a la inmadurez como un cáncer, eso capturó mi atención. Y les confieso, amados, que cuando escuché eso, la primera impresión que tuve fue como que dije, exageró. Pienso que la inmadurez, pues es un mal necesario, porque todos comenzamos la vida siendo inmaduros. Pero lo capturé, me atrapó, me llamó la atención, tomé una nota y puse en mis notas, después de capturar esa frase que él dijo, puse entre paréntesis, indagar. Y es que ustedes saben que una cosa es ir al médico, y que el médico al final de escucharnos y de analizarnos, nos dé un diagnóstico y nos diga, lo que usted tiene es un resfriado común, lo que usted tiene es una fatiga, lo que usted tiene es estrés. Esos diagnósticos como que decimos, ah, bueno, sales de ahí, pues con la expectativa de, bueno, hago dos, tres cosas, corrijo dos o tres cosas y me compongo, ¿no? Pero si cuando vas al médico, el médico muy serio, te habla por tu apellido, no sé si se han fijado en ese detalle, y si hay aquí algún médico, se dará cuenta de que es real. Cuando te van a dar una buena noticia, te dicen, bueno, Ramiro, este, mira, no, lo que pasa es que esto y aquello, pero cuando te van a dar un mal diagnóstico, dicen, señor Alvidres, ¿alguien sabe lo que estoy hablando? ¿Quién sabe por qué? ¿Quién sabe por qué? Pero el médico como que ya te anunció, si te dice tu apellido, ya, 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 ya empiezas a temblar un poquito. No sé, pero es un efecto que usan los médicos, ¿verdad? Pero si te dijera, señor González, señor Patiño, qué curioso apellido tiene usted. No, 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 eso no te diría. Señor Alvidres, lo que usted tiene es cáncer. ¿Cómo sales del consultorio? Si es que sales. Ese diagnóstico literalmente te puede cambiar la vida. Ese diagnóstico puede acelerar tu proceso de decaimiento en una forma espantosa. Por eso fue que me impactó mucho cuando escuché al doctor Balistrieri referirse a la inmadurez como un cáncer. Dije, qué exagerado es esto. Regresé de Colombia y me gusta mucho siempre que tengo la oportunidad de ir a capacitarme, a aprender. Pues regreso y trato de reciclar, de rumiar, agarro mis notas, les doy una revisada. Si pude comprar los CDs o los DVDs o en alguna forma me traje algo de material, lo vuelvo a escuchar otra vez, me siento ahí en mi sillón, cierro los ojos y comienzo a recordar y tratar de ver con qué me puedo quedar. Porque tú sabes que cuando escuchas a una persona hablar una hora, dos horas, pues no puedes quedarte con todo, te quedas con dos o tres ideas, ¿no? Que tú dices, estas son las cosas por las que valió la pena escuchar a esta persona. Pero cuando escuchas a tres o cuatro expositores y te dicen cosas magníficas, es un acervo de información y de conocimiento que a veces no sabes qué hacer con eso. Si somos honestos, hemos oído tanto, hemos aprendido tanto, pero soy un precursor de esa filosofía de que lo más importante en la vida no es cuánto sabemos, sino lo más importante es cuánto de lo que sabemos lo estamos aplicando. Porque, híjole, yo me refiero a ese tipo de personas que tienen tanta información como cabezones. Porque hay tanta información que si se pudiera ver la información que cargamos nosotros en nuestra cabeza, y creo, estén de acuerdo conmigo, que no lo estoy diciendo en una forma ofensiva o denostativa, pero tendríamos una cabeza enorme. Pero cuánto de todo eso que sabemos lo estamos implementando. Entonces regresé, me senté en mi oficina, traté de recordar y luego ahí estaba esa nota. La inmadurez es un cáncer que tiene el potencial de carcomer planes y propósitos que Dios tiene para las personas. Entonces, la frasecita que escribí decía, indagar, investigar. Así que me puse a escarbar y en las últimas semanas he venido aprendiendo mucho acerca de este tema y he venido compartiendo en la iglesia local que Dios nos permite pastorear a mi esposa y a mí, allá en la ciudad de Monterrey, por cierto, la ciudad donde Dios vive. Sé que visita en algunas ocasiones otros lugares, pero siempre regresa a casa a dormir, siempre lo tenemos ahí en casa en la noche. Vamos, míreme y diga, iluso, vive en Ciudad Victoria. Bueno, he venido compartiendo esto porque me ha interesado, he descubierto una información que considero valiosa y es con esa intención que deseo esta oportunidad que me confieren para predicar, para compartir algo, tratar de despertar en ustedes la conciencia de esta necesidad. Quiero tomar como base dos versículos bíblicos. ¿Me acompañan? Primera de Corintios, capítulo 2, versículo 6. Así está escrito en la Biblia. Sin embargo, dice el apóstol Pablo, inspirado por el Espíritu Santo, hablamos sabiduría entre los que han alcanzado madurez y sabiduría no de este siglo ni de los príncipes de este siglo que perecen. Hablamos sabiduría entre los que han alcanzado madurez y ahora Hebreos 5.14, que es un versículo que en nuestro contexto, los que tenemos entendimiento de justicia, los que hemos adoptado la identidad de hijos amados de Dios, es un versículo clave, es un versículo básico para ustedes y para mí. Lo hemos utilizado porque una revelación que recibió nuestro padre espiritual, el doctor Richard Hayes, padre común de esta casa y de la nuestra, a él Dios le mostró una frase importante que es el alimento sólido, ¿verdad? Y que él descubrió por revelación del Señor que el alimento sólido es el entendimiento de la justicia de Dios. Sin embargo, hay un elemento aquí que quiero hoy llamar a la atención. Así está escrito en Hebreos 5.14, el autor escribió, pero el alimento sólido es para quien? Para los que han alcanzado madurez, para los que por el uso tienen los sentidos ejercitados en el discernimiento del bien y del mal. Se dieron cuenta que en los dos versículos hay una referencia. Sabemos que el autor de la carta primera a los corintios es el apóstol Pablo. Yo pienso en lo personal que Pablo es también el autor de la carta a los hebreos, sin embargo, es una carta que no es identificable el autor. No tiene, a diferencia de las cartas que escribiera el apóstol Pablo, no tiene dedicatoria, no tiene autoría. Por lo tanto, necesitamos respetar ese silencio y quien lo haya escrito, si fue Pablo, entonces son dos referencias que me hablan del valor que tenía para Pablo este concepto. Si son dos autores diferentes, pues puedo ver la relevancia que tiene para Dios el tema o la frase que se está mencionando. ¿Cuál es la frase en común en los dos versículos? Los que han alcanzado madurez, los que han alcanzado madurez, pidámosle al Espíritu de Dios que nos hable a través de esta palabra. Precioso Espíritu Santo, gracias por esta oportunidad de estar frente a mis amados hermanos de Árboles de Justicia. Gracias por esta oportunidad y el deseo de mi corazón es edificar, es construir, es aportar a la obra que tú estás realizando en la vida de cada uno de estos creyentes, algo que les inspire a ir todavía más adelante. Señor, yo confío que tú vas a utilizar mi vida para poder lograr ese propósito. Te pido por favor que prepares el corazón de la gente y que ellos puedan recibir esta palabra con entusiasmo y que nos hables, que nos enseñes. Yo trataré de hacer esto lo más ameno posible, lo más ligero posible, pero por favor tú no nos entretengas, tú no nos diviertas. Transformanos, Señor precioso, con tu poder. Ayúdanos a crecer, ayúdanos a desarrollarnos para poder cumplir lo que tú te has propuesto hacer en nuestra vida. Yo lo pido y he pedido a ellos que oren conmigo y lo hacemos juntos en el precioso nombre del Señor Jesucristo. Amén. Amén. Bien, la frase, los que han alcanzado madurez. Obviamente, tengo que hacer la aclaración de que en las Escrituras, este concepto de alcanzar madurez, se refiere a madurez espiritual. Ustedes y yo sabemos que bíblicamente hablando, el ser humano desarrolla su vida en tres dimensiones diferentes. Nos desarrollamos físicamente hablando, nos desarrollamos almática o emocionalmente hablando y nos desarrollamos espiritualmente hablando. El mismo apóstol Pablo es autor de este concepto, aunque el autor sea el Espíritu Santo, fue el instrumento humano que Dios utilizó para comunicarnos esto. Él escribió en Primera de Tesaloricenses, y todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo, sea guardado irreprensible para la venida de nuestro Señor Jesucristo. De tal manera que ahí están las tres dimensiones, espíritu, alma y cuerpo. Puede decir conmigo, espíritu, alma y cuerpo. Luego, en Tercera de Juan, versículo 2, Juan escribiéndole una carta a Gallo, el encargado de la iglesia que estaba recibiendo aquella misiva, le hace una mención que vuelve a repetir las tres dimensiones. Le dice, amado, yo deseo que seas prosperado en todas las cosas y que tengas salud, así como prospera tu alma. Entonces, está mencionando cosas, el aspecto físico, está mencionando salud, el aspecto emocional y está mencionando el alma o el aspecto espiritual. Entonces, son tres dimensiones, diga conmigo tres dimensiones. Cuando los autores bíblicos mencionan aquí el concepto de alcanzar madurez, se están refiriendo a madurez en el ámbito espiritual. ¿Ok? En el ámbito espiritual, en el ámbito físico, en el ámbito material, en el ámbito de nuestro cuerpo, la madurez normalmente es inevitable. Usted y yo no queremos que se nos note que ya nos estamos pasando de maduros, pero eso es inevitable. Basta con mantenernos vivos, para que este cuerpo no nos haga caso y avance, y avance, y avance, y avance. Y ya nos pintamos una cosa, y ya nos cortamos esto, y ya nos arreglamos, pero es inevitable. Dígale a la persona que está a su lado, inevitablemente estás envejeciendo. Inevitablemente. Cuando pensamos de esta manera, vienen algunos pensamientos pesimistas, ¿verdad? En realidad comenzamos a morir desde el día en que nacimos. Cumplí un año, perdiste un año. Cuando en algún momento le he preguntado a una persona, ¿cuántos años tienes, hijo? Dice quince, le digo, no, esos son los que no tienes, ¿cuántos tienes? No sé si me explico. Si yo le pregunto y usted me dice, tengo treinta y tres. No, esos son los que ya no tienes, ya se fueron. ¿Cuántos tienes? ¿Cuántos te quedan? Oh, no sé. Bueno, físicamente hablando, la madurez es un proceso biológico que Dios diseñó y que inevitablemente está sucediendo. Pero la madurez espiritual, a diferencia, es algo que no sucede con el paso del tiempo. No sé si se han dado cuenta, pero lamentablemente hay gente que tiene veinte o treinta años de vida cristiana y sus reacciones siguen siendo inmaduras. ¿Alguien está de acuerdo conmigo? No, 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 pero no voltea a ver a nadie, nada más diga, sí, sí estoy de acuerdo. No, no haga eso porque se siente bien feo que volteen y lo vean a uno y... O sea, yo dije, tienen veinte o treinta años de vida cristiana y siguen inmaduros. Esto es bien interesante, pero la madurez espiritual no es algo que suceda en forma automática, no es algo que sucede solamente por un proceso de paso de tiempo. Mire, el apóstol Pablo menciona varias veces en su carta este tipo de concepto, fue lo que comencé a descubrir. Voy a citar algunas partes, algunos escritos de Pablo. Primera de Corintios 13.11 Cuando yo era niño, dice el apóstol, hablaba como niño, pensaba como niño, juzgaba como niño, mas cuando ya fui hombre dejé lo que era de niño. Cuando escribe a Primera de Corintios 14.20, dice hermanos, no sean niños en el modo de pensar, sino sean niños en la malicia, pero maduros en el modo de pensar, como regañándolos, como haciéndoles un reclamo. Como, hey, dejen ya de pensar como niños y pónganse a pensar como gente madura. En Efesios capítulo 4, versos 14 al 15, él escribió, para que ya no seamos niños fluctuantes, llevados por doquiera de todo viento de doctrina, por estratagema de hombres que para engañar emplean con astucia las artimañas del error, sino que siguiendo la verdad en amor, crezcamos en todo en aquel que es la cabeza, esto es Cristo. En algún momento incluso, el apóstol exhortó, por no decir regañó, a través de sus cartas a los hijos espirituales, que él estableció con un argumento muy fuerte, es Hebreo 5, pero la idea completa. Leo los versos 12 al 14, les dice, porque debiendo ser ya maestros, después de tanto tiempo, tienen necesidad de que se les vuelva a enseñar cuáles son los primeros rudimentos de las palabras de Dios, y han llegado a ser tales que tienen necesidad de leche y no de alimento sólido. Y todo aquel que participa de la leche es inexperto o inmaduro, puede ser sustituido ahí, en la palabra de justicia, porque es niño, perdón. Pero el alimento sólido es para los que han alcanzado madurez, para los que por el uso, tienen los sentidos ejercitados en el discernimiento del bien y del mal. ¿Lo ven? En esta última cita hay hasta una especie de sensación de regaño, ¿no es verdad? Debiendo ser ya maestros, bueno el énfasis es mío, debiendo ser ya maestros, ¡qué bárbaro! Tienen necesidad de que les vuelva a explicar los rudimentos, cuando ya deberían estar ustedes enseñando a otros. ¿No es esta una realidad del cristianismo de nuestra época? No nada más de los corintios. Nosotros como pastores que vemos el crecimiento y el desarrollo de la gente, nos alegra tanto, nos entusiasma tanto, cuando vemos a la gente avanzar, crecer, pero algo sucede, no sé qué pasa, que de pronto se toman decisiones equivocadas y un noviazgo puede dejar, puede detener el crecimiento, un matrimonio puede dejar de manifestar el crecimiento, el inicio de un negocio puede detener el crecimiento, una ofensa puede detener el crecimiento, una mala interpretación puede detener el crecimiento. Y un concepto bíblico interesante es que el premio en las competencias no lo obtiene el que comienza la carrera, sino el que la acaba, el que la termina, el que la completa. Y uno de los problemas de nuestra generación es precisamente el hecho de que mucha gente comienza las cosas, pero no las termina a causa de su nivel de madurez. Entonces, cuando leo esta serie de versículos, estos que acabo de citar, concluyo dos cosas. La primera es que Dios quiere que cada uno de sus hijos crezcamos y nos desarrollemos. No sean malitos, ayúdenme a predicar. Yo de pronto tengo el labio complicado. Dígale a la persona que tiene a su lado, Dios espera que crezcamos. Esa es la primera conclusión a la que yo llego después de ver este acervo de información. Dios espera que crezcamos. Es una expectativa, voy a usar esto, es una expectativa que Dios tiene. Cuando el Señor Jesucristo estaba enseñando a la gente que tuvo el privilegio de sentarse a oírlo directamente, en Juan capítulo 15, el Señor Jesucristo hace una analogía y dice, yo soy la vid verdadera, mi Padre es el labrador, pero ustedes son los pámpanos. Y ahí menciona tres dimensiones, como lo decía ahorita la pastora Mireia, menciona tres niveles de producción. Usted y yo necesitamos entender que hay una presuposición bíblica y es que usted y yo se supone, deberíamos saber que estamos aquí no para ser famosos, no para tener lana, sino para dar fruto. Para ser fructíferos. Todo lo demás es colateral. Si por dar fruto tenemos lana, gracias a Dios. Dice el pastor Bobby Crow, aquí, ministerio que se desarrolla aquí en Ciudad Victoria, dice él que ya sabe lo que es ser pobre y ya sabe lo que es ser rico y dice, y no sé si saben, pero ser rico se siente más padre. No hay ningún problema y no estamos fomentando pobreza sin embargo, ese no es el propósito primordial. Si eso viene como una reacción colateral, gracias a Dios. Pero lo importante es que estamos aquí para dar fruto. Por favor, dígale a la persona que está a su lado. Tú estás aquí para dar fruto. Juan 15, el Señor Jesucristo dice, mi Padre los ha puesto para que lleven fruto. Y luego dice, y luego, cuando ustedes hayan sido podados, etcétera, etcétera, dice, llevarán más fruto. Y luego unos versículos más delante dice, para que lleven mucho fruto. Diga conmigo, fruto, más fruto, mucho fruto. Diga, esto habla de crecimiento. Voltee con la persona que está a su lado y dígale, ¿ves? Dios espera que crezcamos. Dios espera que nosotros lleguemos a desarrollarnos, que nosotros lleguemos a avanzar, que no nos quedemos en un nivel, sino que vayamos a todos los niveles que están preparados para nosotros. Ahora, una conclusión a la que yo llego, después de ver estos versículos, es, Dios quiere que yo crezca. ¿Cuántos comparten esta conclusión conmigo? Magnífico. Pero llego a una segunda conclusión. Y la segunda conclusión a la que llego es que, la madurez espiritual es un concepto más importante del que yo pensaba hasta junio de este año. Si están estos versículos dedicados a este concepto, entonces quiere decir que el tema de alcanzar madurez espiritual importa más de lo que nosotros pensábamos. Entonces, ahí como que comencé a decir, ah, caray, parece que el señor Balistrieri tenía razón. Parece que no es una gripe común. Si no existe la posibilidad de que sea un cáncer que está carcomiendo mucho de lo que Dios podría estar haciendo en la vida mía o de algún otro creyente. Comienzo a ir más allá, a indagar, a tratar de investigar y me doy cuenta de que Dios desea que nosotros crezcamos porque entre más rápido logremos el crecimiento espiritual, más rápido escaparemos de la posibilidad de que ese cáncer nos contamine. Me doy cuenta de que cuando nosotros no estamos interesados en el tema podríamos estancarnos, podríamos detenernos, podríamos ser cristianos de muchos años, pero de poco crecimiento o desarrollo espiritual. Por eso me ha parecido un tema importante de compartir con las audiencias que así me lo permitan. Ahora, ¿qué es lo opuesto a la madurez? Pues la inmadurez. Me he dado cuenta que en el contexto de la iglesia actual de la cual formamos parte, ustedes y yo, no se le ha dado a la inmadurez la importancia que debe dársele. A la inmadurez la hemos tolerado, la hemos tratado con ligereza, la hemos tratado como un invitado incómodo que nos llegó a la fiesta, es más, no, ni siquiera estaba invitado, nos llegó a la fiesta y ya le dimos un lugar y ya le servimos y ya disfrutó la fiesta y decimos, pues es que no lo invité pero llegó. Un colado exactamente, ¿sí? Un coladito. ¿Alguien sabe de qué estoy hablando? Sí, el otro día estaba platicando con mi sobrina que celebró sus 15 años y me dijo, tío, ¿por qué se fue tan rápido de la fiesta? Le dije, corazón, la verdad es que me sentí incómodo con algunas de tus invitadas que estaban ahí porque la manera de vestir y estaban cerca de mí, la verdad, me hicieron sentir muy incómodo. Me dijo, tío, no las invité, ellas me llegaron. Le dije, pues fueron tratadas como si las hubieras invitado. Y me dijo, sí, pero es que me llegaron, tío. Cuando me comunicó esta idea, me hizo pensar en que así hemos tratado en la iglesia la inmadurez. No la hemos invitado, no la queremos, pero nos llegó. Pues hay que darle un lugar, hay que atenderla, hay que tolerarla, hay que aguantarla. Y por lo mismo, muchas ocasiones, no hemos logrado llevar a la vida de la iglesia a las dimensiones. Miren lo que decía la pastora Mireia en las palabras que nos compartió cuando terminamos el tiempo de adoración tan lindo que tuvimos. Cuando ella hablaba de los tres niveles de fe, una manera de expresarlo son tres niveles de fe, pero la verdad es, para alcanzar esos tres niveles de fe, necesitamos alcanzar niveles de madurez. Cuando nosotros entendemos esto, y vemos la importancia que tiene alcanzar madurez en relación, no solamente por el hecho de crecer, sino como ella lo decía, por el hecho de ir conquistando lo que Dios quiere que nosotros hagamos. Mire, si tomo esta expresión de la pastora Mireia, de los tres niveles de fe, entonces yo digo, ¿cuál de los tres niveles es el óptimo? Pues aquel donde ya, por verme como hijo y por creer que Dios me ama, entonces estoy listo para cumplir una asignación. Entonces, ¿cuál es la meta de la vida cristiana? Cumplir una asignación. Así que, si me detengo mucho tiempo, si batallo mucho tiempo para creer que Dios me puede bendecir, es tiempo que estoy perdiendo, no estoy cumpliendo mi propósito. Si me tardo mucho para creer que soy el hijo amado de Dios, y no me cae el 20, y no lo concluyo, estoy perdiendo tiempo. Y estas dos etapas me pueden tomar la vida entera, y no llegar a la dimensión donde Dios puede utilizar mi vida para manifestar sus planes, o para que yo dé mucho fruto. Por eso es muy importante que lleguemos a ver la madurez como algo necesario, como algo óptimo. A la inmadurez la hemos tolerado mucho, la hemos permitido, incluso debo reconocer, voy a abrir mi corazón con ustedes, yo no estoy aquí para aparentar nada. Me di cuenta y dije, hey, tengo reacciones de inmadurez. Necesito preocuparme por esto. A veces, precisamente la etapa donde nuestros hijos llegan a la adolescencia, comienzan unas luchas muy fuertes. Los padres de familia que ya tuvimos a nuestros hijos en esta etapa, sabemos de lo que estoy hablando. Los que tienen hijos pequeños no nos entienden, dicen, no sé por qué no lo puede controlar. Deje que lleguen a la adolescencia y nos va a entender. Pero, ¿cuál es una de las luchas más grandes que tenemos? Pues que ya quieren ser tratados como adultos, pero quieren ser irresponsables como niños. ¿Cierto? Papá, ya no me estés regañando, ya estoy grande, pues arregla la recámara. Ah, para eso está mamá. Hijo, pues si ya estás grande, pues responsabilízate de esto. No, quiero ser grande para disfrutar los permisos de los grandes, pero quiero seguir siendo niño para que me sigan tolerando, para que me sigan aguantando, para que me soporten. Y ahí empieza una lucha fuerte porque no llegan a manifestar el avance, el crecimiento que su cuerpo nos grita que ya debe tener. Fíjese, como dije, físicamente hablando, la madurez, el proceso de madurez no se puede detener. Hay gente, hay gente que ya tiene un cuerpo de una persona. Tú dices, hola hijo, ¿cómo estás? Muy bien. ¿Cuántos años tienes? 12. ¿Qué? Y esta es una generación de gigantes, ¿no es cierto? O sea, de pronto ves una persona que llega acá a la bocina y, hola hijo, ¿cómo estás? Tengo 14 años. ¿Qué? Te fijas, físicamente hablando, este ya se desarrolló, pero ¿cómo está la mente? ¿Cómo estará el nivel espiritual? No lo sabemos. De esa corpulencia, pero alguien no lo saludó y no quiso regresar a la iglesia. Hijo, ya estás grande. Hijo, ya deberías de estar haciendo esto. Bueno, sí, pero ¿de qué aspecto estamos hablando? Yo estoy hablando de la importancia de la madurez espiritual. Ahora, tengo una convicción. Creo que Dios tiene planes para cada persona que está viva en este planeta. ¿Cuántos comparten esta idea conmigo? ¿Tiene Dios planes para mí? ¿Tiene Dios planes para mí? ¿Tiene Dios planes para todos? ¿Cierto? Dios tiene planes para todos. Sin embargo, también, por ejemplo, si soy un individuo, pues Dios tiene planes para mí. Me caso, Dios tiene planes para mi matrimonio. Tenemos hijos, Dios tiene planes para mi familia. nos incluimos en una congregación. Dios tiene planes para esa congregación. Formamos parte de una ciudad. Dios tiene planes para esa ciudad. Esa ciudad forma parte de un país. Dios tiene planes para ese país. Y vivimos en un planeta. Dios tiene planes para ese planeta. ¿Estamos de acuerdo? Dios tiene planes para todo esto. ¿Cuántos dicen amén conmigo? Pues déjeme decirle que lo que he venido descubriendo es que precisamente la inmadurez es un mal que puede impedir, escúcheme, puede impedir que Dios cumpla los planes que tiene para mí. Mi inmadurez puede impedir que Dios cumpla los planes que tiene para mi matrimonio. Mi inmadurez puede impedir que Dios cumpla los planes que tiene para mi familia. Mi inmadurez puede impedir que Dios cumpla los planes que tiene para mi congregación. Mi inmadurez puede impedir que Dios cumpla lo que quiere hacer en mi generación para terminar pronto. Si no me intereso por el tema y si no hago lo necesario para poder alcanzar madurez, entonces podría estar limitando lo que Dios quiere hacer conmigo. Por eso es un cáncer que puede carcomer los planes, los propósitos que Dios tiene para una persona. Amado, amada, espero que en el deseo de hacer énfasis no te parezca que estoy exagerando. Te hablo de algo serio. La inmadurez espiritual puede impedir que lleguemos a cumplir los planes que Dios tiene para nosotros en el tercer nivel de fe o puede echar a perder muchas cosas buenas que Dios quiere, que tengamos y que en algunos casos ya deberíamos estarlas teniendo. Inmadurez espiritual es un mal que necesitamos procurar extirpar de nuestra vida. Necesitamos sacar esto de nosotros y tratar de ver la inmadurez espiritual como un mal y la madurez espiritual como una meta a alcanzar. Debo hacer una aclaración importante aquí y más cuando me enteré que tenemos algunos invitados de primera vez en la reunión. Quiero hacer una aclaración que me parece muy, muy importante. Ser inmaduro y ser niño son dos cosas diferentes. Este pequeñín que está aquí es un niño. Yo no puedo exigirle que tenga madurez. Tiene la madurez propia de la edad que tiene. Todos comenzamos la vida cristiana siendo niños. ¿Cierto? Hay referencias bíblicas. Nacer de nuevo, desear como niños, recién nacidos, la leche espiritual no adulterada. Ser niño implica la cualidad de comenzar la vida cristiana. Es lógico, es natural que tengamos un comportamiento infantil cuando vamos comenzando la vida cristiana. Pero ¿qué piensas cuando esa persona ya tiene una década de vida cristiana y todavía se sigue comportando como un bebé? Entonces aparece la inmadurez. ¿Me explico? Hagamos una clara diferenciación. Una cosa es ser bebé, ser recién nacido. Esto lo hablo por los que van comenzando la vida cristiana para que no sientan que estoy poniendo un juicio sobre ustedes. Decir, usted ya debería de ser maduro. No. Yo entiendo que vamos comenzando, que vamos arrancando, vamos aprendiendo. Pero ¿cómo celebro el hecho de que hoy tenga yo la oportunidad de decirle a estas personas que vienen por primera vez y que probablemente se integren a la comunidad de la iglesia? Que Dios espera que crezcan. Eso me gusta. Que nos enteremos de que existe el concepto de la necesidad de desarrollarnos, de crecer, de avanzar, de conquistar. ¿Lo estoy diciendo bien? ¿Sí? Hay gente que es niña todavía. Bien. Como niño, podemos tolerar algunas cosas. Usted sabe. Llega el bebé y nos agarra así el pantalón y nos abraza y nos dice, papi, tequelo. Y celebramos el tequelo. ¿Verdad que sí? Ay, mira, ya viste que dijo. Mira, mira, mira. A ver, dijo, dígale, dígale. ¿Qué me dijo? Parece hecho adrede, ¿verdad? Los niños están esperando el momento más silencioso para decir, tequelo. Y cuando tú lo quieres celebrar, di, di, di lo que me dijiste. Al rato desarrollará un poquito más de confianza y dirá, delante de los demás, papi, tequelo. ¿Verdad que sí? Y así. Pero imagínatelo, a los 10 años, llegar y decirte, papi, tequelo. Y a los 15, llegar y decir, papi, tequelo. Eso que le celebraste cuando era niño, a los 10, como que ya no es motivo de celebración. Comienza a ser motivo de preocupación, ¿cierto? ¿Cierto? Imagínatelo, 30 años, papi, tequelo. ¡Ah! Se me caen los pocos que me quedan acá arriba. Entonces, está claro el concepto. Una cosa es ser niño. Ser niño, ser recién nacido, vamos arrancando, vamos comenzando. Se necesita tolerancia para eso. Pero, una vez que estamos avanzando, que estamos creciendo, que el tiempo está pasando. Esperamos que el comportamiento comience a ser diferente. Y que el creyente sea capaz de entender cosas, de hacer cosas. De soportar cosas con tal de que sea cumplido el propósito que Dios tiene para cada uno de nosotros. Por eso, la madurez es relevante, es importante en este contexto, ¿sí? Nosotros necesitamos aprender a tratar a la gente cuando es niña porque es necesariamente inmadura. No sabe, no sabe, no puede, no conoce. Pero cuando ya comenzamos a avanzar y nos empezamos a desarrollar, y más en una congregación, en un contexto como este, donde se hacen comentarios tan frescos, tan dinámicos, tres niveles de fe, donde se habla de dar fruto, donde se habla de ser un árbol de justicia. Wow, es el ámbito, el entorno ideal para que uno pueda ser motivado al desarrollo. Pero, pero, la conclusión a la que he llegado después de estudiar el tema, es el hecho de que la madurez espiritual no es algo que viene con el tiempo. Es algo que debe ser provocado. Es algo que debe ser buscado. Por eso, la expresión bíblica es los, fíjese, a ver si lo puedo expresar de una manera más sencilla, más clara. El autor, los autores bíblicos no dicen, pero el alimento sólido es para los maduros. O hablamos sabiduría entre los maduros, no. En ambos casos la expresión es, los que han alcanzado. Ahora, cuando pongo en mi mente la frase, la palabra alcanzado, me comunica dos ideas, a ver si a ustedes están bien. Una es, corre caminos, y coyote detrás. ¿Qué está tratando de hacer? Alcanzarlo. Si coyote se queda parado y pasa a correr caminos, ¿lo alcanzará algún día? No, si todavía no lo alcanza corriendo, imagínese parado. Menos, ¿verdad? Entonces, requiere de que algo suceda para poderlo alcanzar. Es la primera cosa. Y la segunda, fíjese que tengo, mientras estoy hablando, tengo una sed bárbara. Y allá tengo una botella con agua. Sé que ahí está la solución. Hay como dos metros de distancia entre ella y yo. Ah, como quisiera beber esa agua, ¿qué tengo que hacer? Alcanzarla. Suponiendo que la quiero alcanzar. Entonces, fíjese como en este sencillo ejemplo, descubrimos tres cositas simples que quiero recomendarle para que la madurez sea algo alcanzable. Número uno, tengo que interesarme por alcanzarla. Si mi pereza es más grande que mi sed, no voy a alcanzar esa botella. ¿Cuántos están de acuerdo conmigo? Sí tengo sed y sí quisiera tomar agua, pero está hasta allá. Y entonces, imagíneme a mí diciendo, no habrá un ujier que me lo alcance. No habrá alguien que me lo traiga. Si vino y me lo dejó acá, pues que venga y me lo dé. Ya que la trajo, pues que la abra y que la ponga aquí frente a mi boquita y que me dé porque tengo té. Te lo hago. No voy a alcanzar algo mientras no tenga interés en hacerlo. Segundo, para alcanzar la madurez tengo que extenderme. Tengo que salir de mis límites actuales para extenderme, para estirarme, alargarme. ¿Sí? A algunos les gustó esa palabra. Sí, ya es tiempo de que nos alarguemos a comer, pero no, no, no lo estoy separando. Digo, que me alargue, que me extienda, que me estire. Y esta figura es positiva, ¿verdad? Extiéndete, extiéndete, estírate, sal de la posición actual en la que estás para estirarte. Y tres, necesito salir de donde estoy para ir hacia lo que quiero alcanzar. Necesito cambiar, cambiar mi posición, cambiar mi postura, cambiar mi zona de confort donde me encuentro para ir hacia donde está aquello que necesito. Jamás tendré lo que necesito si me quedo en la zona en la que me encuentro. Para lograr lo que quiero, necesito salir de donde estoy e ir allá. Tres acciones bien simples. Número uno, interesarme por lo que necesito. Número dos, estirarme por lo que necesito. Y número tres, estar dispuesto a hacer los cambios que se requieran para tener lo que necesito y saciar la sed que estoy sintiendo. Alcanzar. No sean malos, aplaudan un poquito más para que el trago de agua no se note tanto. ¡Ah! ¡Qué rico la alcancé! Ya, pasó agua por mi garganta. ¡Wow! ¡Qué rico! Bueno, estoy hablando de un ejemplo así, pero ahora el concepto bíblico es que ahí está la madurez. Yo estoy acá en el nivel en el que me encuentro anteriormente. Actualmente, mejor dicho. Ahí puede estar, puede ser el tercer nivel de fe. Puede ser la madurez. Pero para que yo llegue allá, por lo menos tres cosas tuvieron que suceder. Me tuve que interesar y yo quiero despertar este día, el interés de ustedes por alcanzar madurez. Y no estoy diciendo esto porque los note inmaduros, porque los note... No, no, no. Simplemente porque me doy cuenta que esto es un aspecto que necesitamos tratar de erradicar de la iglesia si vamos a cumplir los planes y los propósitos que Dios tiene para nosotros. El día de ayer, en dos ocasiones, el doctor Alfredo Ceres compartió una palabra que Dios le dio hace unos... Bueno, a inicio del año. Y él dice que el Espíritu de Dios le dijo, no sé entre cuántos números le habló, pero que le dijo, no sé si eran un ciclo de 500, de 40 o de 30 o no sé, pero dice él que Dios le dijo, voy a cumplir en este tiempo lo que yo quise hacer con esta nación hace 40 años. Una pregunta, ¿por qué algo que Dios quiso hacer hace 40 años no se pudo realizar? ¿Se dan cuenta? Algo que Dios quiere hacer se puede detener, lamentablemente por falta de madurez. ¿Sí? Bien. Dios le dijo al doctor Ceres, quiero cumplir en este tiempo lo que comencé a hacer 40 años atrás. ¿Qué tendría que ser distinto hoy? Para que lo que Dios quiso hacer hace 40 años se pudiera realizar. Que estemos maduros, que seamos entendidos de lo que Dios está queriendo hacer, que nos interesemos porque eso se cumpla, que nos estiremos, que expandamos nuestros niveles de fe, que salgamos de esta posición para extendernos a algo y que estemos dispuestos a avanzar hacia allá. Si hacemos esto, vamos a comenzar a cambiar la condición en la que nos encontramos. Lo que yo quiero que todo creyente que me escuche en este tiempo sepa, se entere, es el hecho de que la madurez espiritual es algo que no viene con el tiempo, es algo que necesitamos provocar. Quiero que todo creyente que me escuche en este tiempo entienda que la madurez espiritual es algo que requiere cambio, 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 cambiar, cambiar de donde estoy para ir hacia donde quiero estar. Es la única forma de salir del punto A y llegar al punto B. Salir de donde estoy y estar dispuesto a ir hacia donde Dios espera que yo esté. Es necesario activar este interés, es necesario activarlo y quiero, obviamente sé que estoy pisando un terreno delicado donde hay una línea muy delgada con respecto a, entonces esto es esfuerzo, entonces esto es trabajo, no que es vía fe, no. Usted debe entender esto por favor, no es vía esfuerzos pero si es vía interés. Necesito interesarme por esto, necesito salir de mi zona de confort, de mi zona de comodidad, de mi zona donde me he sentido seguro durante todo este tiempo, donde todos me quieren aunque diga papi tequelo y te lo agua o haba. Debo salir de esta condición y comenzar a conducirme hacia lo que Dios desea que yo pueda tener. El término griego para madurez o maduro, fíjense que interesante, el término griego para madurez o el que alcanzó madurez es un término griego que es la palabra telios, T-E-L-I-O-S con acento en la E, telios. Y la palabra telios también se traduce en la Biblia como perfecto. Los que ya tenemos entendimiento con respecto a la palabra de justicia, sabemos que la perfección es un regalo maravilloso que nos ha sido dado. ¿Sí? Sin embargo, en el comportamiento cotidiano es necesario interesarnos por alcanzar la madurez. Eso, eso lo podemos tolerar, ¿cierto? ¿Por qué? ¿Qué pensaron? Son niños, ¿cierto? Pero eso de este lado, claro, en el momento de alabanza, claro que sí, o en el momento de que vamos a regalarle algo a Ramiro, ¡sí, sí, sí! Ahí sí se toleraría. Pero, ahora mismo, miren qué interesante, ahora mismo que se ha provocado por alguna razón un aplauso, ellos están diciendo, ¡oye! O sea, se tolera en ciertos momentos, pero luego, ya pasó el momento y ahora, maduro. Vamos a escuchar. ¡Qué hombre de Dios el que nos está hablando! Maduro. Alcanzar la madurez. Requiero la voluntad de hacerlo. Requiero el estirarme para poderlo lograr. Y requiero realizar cambios, los cambios que sean necesarios. Y yo quiero ver, alguien aquí, después de estas ideas que he compartido, ¿tiene interés por alcanzar la madurez? ¿Quién, quién, vaya, si estuviera un poquito más arriba, ¿quién se extendería para alcanzarla? ¿Quién haría un acto simbólico de decir, la quiero alcanzar, por supuesto, que me interesa alcanzarla? Bien. Tres acciones simples. Interésate por alcanzarla. Entérate. Incluso, el reto que representó esto para mí, lo quiero compartir con ustedes. Investiguen lo que la Biblia habla acerca de madurez. ¿Saben? No se me había ocurrido, pero probablemente lo hagan, escribir un libro, porque descubrí diez versículos en el Nuevo Testamento que contienen el término telios. Y descubrí en esos diez versículos, cada uno de ellos contiene una señal de madurez que es imprescindible que nosotros la conozcamos para procurar desarrollarla. Bueno, hay mucho al respecto, pero lo que hoy yo pretendo es despertar en ustedes ese interés. ¿Por qué? Porque si Dios ha sido capaz de cumplir, y aquí es donde uno, el pensamiento inicial con el mensaje. Esta mañana recordé quiénes eran ustedes, recordé escenas de cuando comenzamos a venir y ahora veo esta nueva realidad y digo, wow, Dios ha hecho cosas impresionantes, Dios ha hecho cosas gloriosas. Entonces imagínense si todos los que ahora forman parte de la casa se proponen alcanzar madurez, imaginen por un momento lo que Dios puede hacer cuando se llene esta casa de pura gente telios, de pura gente madura. Que avancen, que crezcan, imagínense, decía Alfredo ayer, el doctor Ceres decía, una de las cosas que Dios comenzó a hacer 40 años atrás, fue un trato fuertísimo con los jóvenes y decía él, cometimos muchos errores y saben qué hicieron los maduros, aplastaron eso. Bueno, los supuestamente maduros, que eran tan inmaduros como los otros, nomás tenían más edad. Porque de lo que se trata no es de aplastar lo que Dios está haciendo con los jóvenes, lo que se trata es de inspirarlo, guiarlo, corregirlo, pastorearlo, ¿no es cierto? Si lo que Dios comienza a hacer con la gente que va comenzando la vida cristiana, es arropado, es abrigado, es conducido, es modelado por los telios, por los maduros en la casa, esto se va a poner bárbaro, esto va a ser algo impresionante, esto va a ser una invasión gloriosa a todo Ciudad Victoria, por eso les desafío, les reto, los invito, quisiera inspirarlos, vamos a alcanzar la madurez. ¡Aplausos! Si logramos alcanzar madurez, estaremos en el tercer nivel de fe, nuestro enfoque ya no será papi dame, papi necesito, papi hazme, sino ya estarás en un nivel donde estarás produciendo los resultados que Dios quería que tú produjeras. Y si Dios puede hacer cosas poderosas con el que está batallando para creer por su provisión, imagínate lo que podrá hacer con la gente que ya está lista y activada para poder producir las manifestaciones del poder de Dios. Entonces, cierro mi mensaje de esta ocasión haciéndote una pregunta, ¿quién quiere alcanzar madurez? No, razón, no podemos decir todos. Esa es una respuesta peligrosa. Yo no sé si él quiere alcanzar madurez, lo que sí sé es que yo sí la quiero alcanzar. Todos deberíamos quererla alcanzar, pero entre el deberías y el ser puede haber diferencia, ¿no es cierto? Entonces, aquellos que quieren alcanzar madurez, hagamos un acto de fe, ¿podríamos ponernos de pie? Y ya sé que algunos se van a poner de pie aunque no quieren alcanzar madurez porque no quieren pasar la pena de quedarse sentados. Pero corramos ese riesgo. Así de pie. Los invito a que cierren sus ojos un momentito y que con sus ojos cerrados pongamos esto en perspectiva. La madurez espiritual no es algo que sucede con el tiempo. La madurez espiritual es algo que debe ser provocado. Se provoca realizando estos tres sencillos pasos. Interesarme por alcanzarlo. Acabas de manifestar ese interés al ponerte de pie. pero ahora necesitamos necesitamos estirarnos extendernos extendernos dejar lo que nos ha limitado y romper los límites y necesitamos estar dispuestos al cambio no sé no sé que haya que cambiar esta es una de mis oraciones más frecuentes delante de Dios no tengo ningún problema para entender quién soy tengo un concepto considero yo amplio con respecto a quién es Dios pero con frecuencia le digo Señor si encuentras esta mañana en mi mente conceptos que te están impidiendo que yo sea lo que tú quieres que yo sea Señor no solamente te permito que los arranques te pido que me los quites estoy dispuesto a cambiar no creo ser alguien que ya alcanzó todos los los límites creo que todavía hay mucho por conquistar quién está conmigo en esto entonces vamos a ya realizamos la primera acción te pusiste de pie y eso habla de un interés por alcanzar la madurez pero ahora en un acto de fe con tus ojos cerrados puedes estirar tus manos hacia arriba como diciéndole al Señor me extiendo me estiro así es como se crece ¿sabías eso? llega un momento en que físicamente hablando aunque te estires ya no creces pero los primeros años cuando te estiras ahí está el secreto extiéndete extiéndete hasta rico vas a sentir así como los brazos se extienden y como alguno hasta se puede poner de puntitas así como estoy extendiendo salgo de los límites actuales los rompo baja tus manitas y ahora con tus ojos cerrados dile al Señor estoy dispuesto a cambiar lo que sea necesario cambiar con tal de alcanzar la madurez espiritual Señor me doy cuenta que quieres que crezca y hoy me pongo de acuerdo contigo porque yo quiero crecer tú quieres que yo crezca y yo quiero crecer estoy dispuesto a dejar de pensar como niño a dejar de hablar como niño a dejar de juzgar como niño para extenderme a la madurez espiritual hoy Señor precioso me pongo de acuerdo con tu palabra y decido provocar la madurez espiritual en mi vida quiero ser un telios un hijo espiritualmente maduro alguien que pueda dar mucho fruto alguien que se ve con la capacidad de producir los resultados que revelen el propósito de mi existencia Padre estoy dispuesto a alcanzar la madurez ayúdame a lograrlo lo pido en el nombre de Jesús ahora baja tus manitas abre tus ojos y me puedes ayudar a poner tu mano muy respetuosamente en el hombro de la persona que tienes al lado derecho al lado izquierdo y vas a hacer una oración por él por ella diciendo Señor llévale a la madurez espiritual cualquier aspecto de su vida donde haya inmadurez donde inmadurez esté siendo manifestada yo oro por mi hermano yo bendigo a mi hermano y declaro que los efectos de la palabra que acaba de ser liberada lo alcanzan lo envuelven en un ciclo de avance de desarrollo de crecimiento imposible de detener declaro que mi hermano va a evidenciar madurez espiritual en una forma en una forma acelerada porque el Espíritu de Dios potencializa el efecto de mi oración a favor de él para que se haga evidente que está alcanzando madurez y va a poder recibir el alimento sólido y va a poder oír conceptos de sabiduría porque se dirá de él muy pronto ha alcanzado madurez lo declaro en el poderoso nombre del Señor Jesucristo amén amén vamos hacia la madurez espiritual amén 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 antes de dejar este lugar usando sin arrogancia y sin jactancia el manto apostólico declaro establecido un fundamento en esta casa Señor precioso declaro que los efectos de esta palabra permanecerán y que estarán presentes en la mente de tus hijos e hijas que integran esta familia de fe y que comenzaremos a ver Señor precioso la manifestación de los telios la manifestación de los que han alcanzado madurez declaro Señor precioso que por ese despertar por esta activación a nivel espiritual que está siendo declarada ahora hay un aceleramiento de los logros de las metas de los propósitos de la influencia que tú que tú has llamado a esta casa a ejercer en esta ciudad y en esta nación declaro Señor precioso activo el interés por alcanzar la madurez espiritual en cada uno de ellos declaro un tiempo nuevo un tiempo de descanso donde la preocupación no será el que se ofendió el que dijo una palabra incorrecta el que ya no quiere venir el que está desanimado el que está desalentado sino que hay una activación a nivel espiritual que trae como consecuencia evidencias de estar alcanzando nuevos niveles de madurez espiritual en el poderoso nombre del Señor Jesucristo amén 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 gracias Señor amén